¡Hola familia! ¿Cómo están? Espero que estén bien. De antemano, saluditos, ¿verdad? Y pues, ahora le tocó a Matchbox, a un poquito de Matchbox, de lo que he estado juntando, encontrando, ahí en mis búsquedas, en mis cacerías, como les llaman. Miren, vamos a empezar rápidamente con este medidor de velocidad de Matchbox. Miren, Speed Limit es como de esos de las de construcción, para medir la velocidad de los carros cuando van pasando. Ahí está. En otras ocasiones he mostrado carros que tienen su ganchito. Bueno, pues esos se enganchan a estos. Entonces, me gustó la pieza y pues, no sé, yo creo que ahí se le mueve a algo o no sé para qué será esa. Entonces, este se queda en cajita y después veremos si los destapamos. Vamos a ponerlo por allá. Vamos a mover eso para acá. Vamos con la siguiente pieza rápidamente. Ay, ya se me atoró aquí. Ok, miren. Esta es una Mercedes Benz. De, a ver si tiene el año, no, no dice que de qué año es. Pero el color está muy bonito, amarillo como cremita. Ahí están sus faros, miren. Ay, qué bonita está. Su parrilla. Como a mí, cómo me gustan los carros clásicos. Me encantan. Y miren, ahí tiene el logotipo Benz y trae plaquita. A ver si lo enfoca. No, no lo enfoca. Bueno, pero trae plaquita. Está muy bonito. Muy detallada. Entonces, ahí está. Es como una, ¿cómo le llamarían? Una guayina, ¿no? Es como, es una guayina, ¿no? Así como, muy conocidas, ¿no? Las guayinas. Algo así. Algo así. No sé. Ok, vamos con la siguiente pieza. Esta ya les había mostrado una como esta. Es una camionetita. Es de las, ay, no quieren, ahora no quieren enfocar. Ah, es una Subaru. Subaru. Subaru Samba. Samba, Samba Truck. Miren, pero esta trae logotipo de Sriracha. Muy bonita. Muy conocidas en el Japón. Me gustó mucho. Están bien bonitas estas camionetitas. Están muy chiquititas. Pero están muy curiosas. Y la verdad, pues me la tengo que traer para la colección. Son de lo que más me ha gustado. Y aquí le vamos a tener, miren, esta chulada de pieza. 1976 Volkswagen Golf. Esta es una Golf. Por supuesto que no la iba a dejar pasar. Parece como una patrulla italiana, ¿no? Policía italiana, ¿no? Yo creo que es italiano eso. Miren. Sus detalles. GTI. O sea, es que no la podía dejar pasar. O sea, no la podía dejar pasar. Ya está, me atrabillo, miren. Por atrás no hay placas. No tiene mucho detalle. Pero miren qué hermoso casting. Matchbox. Y la tarjeta ni se diga. O sea, una chulada de tarjeta. La verdad, yo creo que muchos no hubieran dejado pasar esta pieza. Probablemente no sea muy famosa. Pero es un muy bonito casting y yo no lo podía dejar pasar. Así que me lo traje. Y ahora les voy a mostrar otro tipo de carros que son Matchbox. Pero estas son las Moving Parts. Partes movibles. Esta es una Nissan Terra 2000. A esta lo que se le abre es la parte de atrás. Se ve que como que van de campamento, ¿no? Ahí tiene las camas de dormir, creo. Las sillas y todo lo que se requiere, ¿no? Está muy bonita. Es una camioneta muy bonita. Me gustó. El color, pues, muy sencillo. Muy clásico. Sus faros, parrilla. Parte de arriba como para más cosas. Está muy bonita la camioneta. Y ahí está. Matchbox también hace muy buenos carros. De repente, pues, sí. Se avienta con sus castings. Miren, me encontré. Esta chulada. Es una 1964 Pontian Grand Prix. Y es de las partes movibles de Matchbox. Miren, qué bonita la tarjeta. Moving Parts. Y a esta se le abren las puertas. Miren. Ahí les ve el carro. Está chulísimo. A ver, creo que ocupamos un poquito más de luz. A ver. No, yo creo que hasta le quita. Ah, sí, miren. Así, sí. Miren qué chulada. Miren. Está muy bonita. Es algún clásico. Otra vez. Me gusta mucho lo que es clásico. Tiene muy poco detalle. Pero el casting está muy bonito. Las llantas, miren. Ese detalle en la parte trasera. De los carros de antes. Ahí está, miren. Está muy bonito el casting. Esta es una chulada. La verdad, es una chulada. No la podía dejar pasar. Y ya por último, otro clásico. Este es un 1965 Volkswagen. Tipo 3. Fastback. Dice. Miren. Díganme. Ustedes lo hubieran dejado pasar. Está muy bonito. Y la verdad que esto no, o sea. No es tan caro. Desde mi punto de vista. Miren. Trae plaquita. Trae logotipos de Volkswagen. Los faros en gris. O cromo. Sí. La defensa en gris. Puerta. O sea. Es que. Los rines. Miren. Unos rines muy clásicos. Trae placa en la parte de atrás también. Las luces en rojo. O sea. Está muy, muy bien detallado este carro. No lo podía dejar pasar. Entonces. Y luego. Pues. Esas partes movibles. Se le abren las puertitas. Yo creo que son de estas. De estas piezas. Las que muchas veces. Son muy buscadas. O sea. Muy. Yo no. Se me hace muy difícil. Encontrar este tipo de piezas. O sea. Me refiero a esto. Con todo ese detalle que trae. Es muy difícil. La gente. Se las lleva. Sin pensarlo. Y aparte. Que el precio. De una de estas. Es. Es de dos dólares. En pesos mexicanos. Vendría siendo que. Eh. A ver. Como cuarenta pesos. Punto. Punto que hasta cincuenta pesitos. Una pieza como esta. Entonces. Está muy bonito. Y la verdad que. Dos dólares. Es. Es muy buen precio. Por un casting de estos. Es muy buen precio. Entonces pues. Poquito de lo de Matchbox. No sé. Ahorita. Las tiendas están muy. Muy. Muy secas. Como le llaman. O sea. No sé. También. Tal vez. Por lo que está pasando. ¿No? Pero pues. Eh. Pues ahí está. Eso es lo poquito. Que les quería traer de Matchbox. Espero les haya gustado. Un video cortito. Y pues. Eh. Ahí les traeré más videitos. Gracias. Echito. Y bendiciones. Bye. 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 Gracias.